Por supuesto que cuando hablamos de la violencia narco, más allá que está muy circunscripto a Rosario, donde tenemos casos brutales y una cantidad que nos cuentan Javier y el resto de mis compañeros todos los santos días de personas asesinadas, es un hecho que se ha federalizado. Lo tenemos en el conurbano, lo tenemos en otras ciudades. Rosario es como lamentablemente el principio de esta historia que por ahora no tiene fin, ¿no? Sí, y no solamente no tiene fin, sino que además no es que no le encuentre a la vuelta, no lo concretan porque no hay una decisión federal, estoy hablando, de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Tomar las riendas para evitar justamente que la escalada narco, a pesar de que los principales jefes están detenidos, hay una nueva generación que se está apoderando de las calles y del dominio, además del territorio. O sea, a narco preso, narco que aparece. Sí, exacto, un reemplazo. Y disputa el liderazgo. No solamente el liderazgo, sino también el territorio. Tratar de ganar el territorio del otro, ¿sí? Para poder, de alguna manera, tener el dominio total de la situación. Pero esto no es solamente Rosario. Nos vamos a referir a la provincia de Buenos Aires. Más precisamente nos vamos a cintuar en San Martín, en la localidad de Billingos. Estamos hablando del viernes de la semana última, cuando, en un hecho, la verdad, que pocas veces visto, porque había cámaras de seguridad, y en eso no repararon los asesinos. Bueno, trasladaron justamente a Lautaro Joel Maturano. Es lo que estamos viendo ahora. Esta es la imagen. ¿Este auto? Se bajan de este Ford Focus, que lo habían robado, era robado este automóvil. Se baja el primer delincuente, sicario, asesino. Se baja el segundo, y ahí ya descarta el cuerpo envuelto. Pero perdón, porque tal vez, como yo, no lo tenía claro. Este es el cuerpo de una persona. Como si fuera una bolsa de papas. Lo sacan del auto. Y lo dejan tirado allí donde está. Y lo tiran ahí, en una zona que no sé, hay como un descapado. Es un club, es un club, un club de barrio. Mirá, una vez más, el auto para, detiene la marcha, eligen el lugar, ¿eh? No es al azar, eligen el lugar. Se bajan, se baja el acompañante, pasa por detrás. De día. El conductor ya bajó al cuerpo. Con cámara, Javi. Sí, ahí lo tiran al cuerpo, que todavía estaba aparentemente con vida. Y le dice, Raja, por lo menos, nueve tiros. ¿Sabés cuántos impactos de bala recibió el cuerpo? Ocho. Ocho tiros. Ocho tiros. Ahora vamos a desmenuzar parte de lo que es justamente esta información. Sí, y te voy a dejar abierta una pregunta, para después tratar con todo. Porque a la luz del día, con cámara, en un lugar visible, porque hay un club que puede haber gente mirando, y arrojándolo en un lugar que, ¿en cuánto tiempo alguien lo puede ver? O sea, no es que lo escondieron, no. ¿Lo tiraron en un lugar para dejar un mensaje? Exactamente. Después me lo contestás. Después te cuento. Vamos. A él nos referimos, este es el joven asesinado, delincuente. Lautaro Joel Maturano, de 18 años. Mucha gente debe estar pensando, bueno, pero era un delincuente, es una cuestión entre ellos. No. Porque en el medio de toda esta guerra, está la gente que no tiene absolutamente nada que ver. Y si no, que lo digan los rosarinos y los padres de los chiquitos que han muerto en las distintas balaceras. Más detalles. ¿Grabaron la tortura? Sí. La grabaron. Porque vos diste una palabra clave, mensaje. Y quisieron dar un mensaje. No con el hallazgo del cuerpo, sino con lo que les vamos a mostrar en minutos nada más, que es justamente cómo lo torturan, cómo lo mantuvieron en un lugar y lo torturaron hasta casi matarlo. Porque lo que quisieron hacer es rematarlo justamente en el lugar donde apareció. ¿Esto qué es el video? Mirá, exclusivo del Notica 24. Esta es la imagen. Sí. Miren, a ver si podemos detenerla. Ahí está. A ver si lo podemos detener un segundito. Avanzamos un poquito más hasta que se clarifique un poquitito la imagen. Ahí está, ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, estas son las sábanas con las cuales después apareció el cuerpo. Sí. Esta, acá están las piernas del hombre. Este es el torso. Y esta es la cara. Ah, claro. Con la mordaza. La mordaza de una tela blanca. Claro. ¿Sí? Esa es a la altura de la boca. Está maniatado. Exacto. Y este es uno de los delincuentes que después lo lleva para tirarlo desde el auto y dejarlo ahí abandonado antes que su compañero extraiga una pistola y le dispare por lo menos 10 veces. O sea, antes de los 10 balazos le pasó eso. Exactamente. Un chico de 18 años. Lo torturaron. Delincuente. Lo maniataron. Dejando un mensaje. Lo encintaron. Le colocaron bolsas plásticas, así se encontró el cuerpo. Y después le colocaron una tela alrededor, atada, como si fuera un matambre, verdaderamente, para poder transportarlo. Es más, después vamos a ver el detalle porque le hicieron un nudo muy especial y muy particular a la tela. Estamos hablando del Lautaro Joel Maturano, de 18 años. Observa esa imagen. Reiteramos una vez más esta imagen. Se baja el acompañante. Ahí está. Prestenle atención a este acompañante con este chaleco, estas zapatillas blancas que se va a poner detrás. Su compañero que conduce saca el cuerpo del asiento trasero y lo tira. ¿Para qué? Para que le disparen directamente y se suben los tres nuevamente al auto. Bueno, ese auto después apareció incendiado en la Villa 18 de Septiembre. ¿Por qué? Porque le disparan ahí. Ahí también le disparan. Ahí también le disparan. Pero presumían que estaba agonizando o mojando. Sí, 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 lo llevaron agonizando al lugar. Y lo terminan de rematar ahí. Es que, a ver, la idea es esa. Es decir, que sufra la víctima después de grabarla y después rematarlo en el suelo. Estamos hablando de este joven delincuente también, que fue asesinado, como decíamos, de esta manera. Es todo un mensaje. Así empiezan las guerras narcos. Claro. ¿Sí? Porque es importante no solamente saberlo, sino tratar de contrarrestarlo. Porque entre los crímenes narcos, entre narcos, es porque hay venganza. Y si hay venganza, después se desata una guerra. Y esa guerra es la que está pasando ahora hoy, por ejemplo, en Rosario. Exacto. ¿Qué decíamos? Que grabaron la tortura. Grabaron la tortura. ¿Qué es lo que estábamos mostrando antes? Ahora lo vamos a ver nuevamente. Acá está. Mirá. Estaba apoyado en uno de los lugares. Después vamos a ver una imagen del allanamiento, porque la policía científica estuvo tratando de buscar rastros de este hombre asesinado, de este joven asesinado. No se supo puntualmente por qué contra este... Ahora te voy a contar. Ah, porque un chico de 18 años, además, prestemos atención a eso. Hay algunas pistas respecto de esto también, ¿no? 28 agujeros de bala le encontraron en el cuerpo. Terrible. 28 agujeros de bala, ¿sí? Algunos de ellos, orificios de entrada y salida, pero 28 agujeros tenía el cuerpo de este hombre, que ya había sido baleado en este lugar. Lo grababan, observen, baleado ahí, maniatado y preparado para después arrojarlo como si fuera una bolsa de residuos. Exactamente. Tiene un mensaje que nosotros evitamos ponernos, nos pidieron, porque hay una investigación y hay algunos nombres que hay que mencionar. Ah, pero dejan un mensaje. Sí, exactamente. Bueno, decíamos, el autógrafo fue embalado con nylon, cintas, trapos y bolsa. Así apareció, miren, hemos preservado la parte, obviamente. Tenía el cabello teñido de color azul, azul intenso, casi como un turquesa prácticamente. Entonces era muy identificable de esa manera. Además, ahí se ve el cabello. Ahí se ve bastante justamente eso. Ahora, perdón, perdón. Sí, vale. Hace unos mes y medio, dos meses, también se grabó a un sicario matando a un muchacho en San Martín. Sí. Es decir, digo, esto es a 20 minutos de acá, 25 minutos, digo, porque los que decían que no existía el narcotráfico, ¿no? Oh, sí. Digo, el sicariato en San Martín realmente está en su peor momento. Entre otras... Bueno, esto es guerra, narco. Claro. Por eso hablamos de sicarios también, ¿eh? Que a justicia... ¿Te acordás el caso de los que me marco? Sí. ¿Te quedó filmado la balacera? Bueno, el caso Forza, Ferron y Vina, lo que les pasó a ellos, primero sufrieron tortura y después los tiraron en el lugar, ¿se acuerdan del general Rodríguez? En esa fosa, ¿no? Y ahí los terminaron, en realidad ya estaban muertos, pero los balearon igual para dejar un mensaje en esa zona. Viralizaron el video ese que vimos. Intencionalmente. Tan macabro para que se vea esto y para que se sepa esto. Exactamente. Para dar un mensaje que aquel que se apodera o se apropia de algo que le es ajeno va a terminar de esta manera. Claro. Lo que creen, a propósito de lo que preguntabas vos, Pablo, es que sí, efectivamente ha habido o una traición para con el grupo agresor o bien que se han quedado con algo. Ah, que puede ser una deuda, un dinero, drogas. Droga, en realidad. Droga que es lo que se presume. No es que haya visto algo, no, no, no. Porque esto estaban todos dentro del mismo casi prácticamente ambiente. Ha declarado un sospechoso que ha sido detenido y que ha negado todo tipo de relación o vínculo con esta banda. Sin embargo, en las últimas horas hubo siete allanamientos, todo sobre la zona del partido de San Martín. Y hubo detenidos. Y es más, hubo además también uno de los detenidos, para la policía, es el autor material de los hechos. Ahora van a ver una fotografía y una comparativa también del momento del hecho y también de la detención. De la tortura, la muerte de un delincuente por parte de otra banda, todo esto en San Martín. Sí, y esto es el allanamiento. Miren, lo que les contaba yo hace algunos momentos, cuando allanaron en las últimas horas, entraron a un lugar en el cual, en uno de los siete allanamientos, que presumen que es el lugar donde lo maniataron, lo embolsaron a este joven de 18 años. Los que están ahí son peritos de la policía científica de la provincia de Buenos Aires, que tomaron rastros hasta de un televisor. Es decir, lo que están buscando son huellas, no solamente de los detenidos, sino también de la posibilidad de que haya algún rastro del fallecido, del asesinado. Exacto, mira lo que es este lugar, un aguantadero. Sí, es como un aguantadero. Como un aguantadero. Billinghurst, partido de San Martín, 18 años de la persona torturada y asesinada, delincuente también, enfrentamientos entre bandas, porque no solamente el problema narco lo tenemos en Rosario, si bien es casi la cumbre del narcotráfico hoy en Argentina. Tal cual. A ver si podemos mostrar la fotografía comparativa del detenido del día de hoy. Les pido a Lencina y a Ponchón, a ver si lo pueden colocar. Ahora lo vamos a mostrar. Porque es muy clara, digamos, la policía se nutre no solamente de las imágenes, sino también de alguna descripción que muchas veces hacen los testigos. Ahí está el chivo torturado. Correcto. Y a partir de ahí es donde trazan un perfil y obviamente van a buscar en los allanamientos a las personas a buscar. Pareciera que es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. El lugar es muy parecido y además con algunas características muy particulares. Claro. En cuanto a algunos de los muebles, el color del piso, además el color del piso, lo van a ver en un momento. Miren, ahí está. El color del piso es el mismo. Lo mismo. Todos son detalles que sirven justamente para la investigación. Muchas veces se hace la comparativa no solamente de la ropa de los delincuentes y cuando hay un secuestrado mucho más, lo hemos contado acá. Pero acá tenés una cámara contundente en el momento que tiran el cuerpo de este chico. Totalmente. Porque bajan del auto. Y que lo rematan. Que lo rematan con la cara totalmente descubierta. Y la fisionomía de los asesinos también. Por eso en esta fotografía que vamos a ver ahora comparativa se ve al joven, al detenido. Miren. Y se va a ver también una fotografía de este hecho cuando baja en la compañía, es decir, el que viaja, del lado de la compañía. Este. Mirá, paran. En un momento determinado. Que es el que termina después rematándolo. Pero miren, por un centímetro no lo tapa el árbol. No, exactamente. Ahí tiran el cuerpo. Ese es el cuerpo de una persona, aunque no lo crean. Y ahí disparan. Gracias a esta imagen se produce la primera detención. Ahí está. Mirá. Este es el tirador. Ay, ay, ay. Y este es el detenido. Obviamente está con otra indumentaria, ¿no? Pero, ¿qué tiene en común con esta fotografía? El chaleco. Ah, es un chaleco. Claro, no es una campera. Tenés razón. El chaleco que tiene... Buzo gris, chaleco azul, el corte de cabello. Porque esa foto la policía la tiene... Esta es la que tomaron de la imagen que veíamos nosotros del video. Ajá. Y esta es la foto de hoy, cuando fue detenido. ¿Sabes cuántos años tiene? 18 años. Igual que la víctima. Igual que la víctima. Ese es el que dispara cuando baja en el auto. 18 años, ¿eh? Exactamente. 18 años, otra vez. Están convencidos, ahí trabajó la ley de San Martín, Superintendencia de Investigaciones, justamente Superintendencia de Zona Norte 2, que toda la comisaría de la zona. Pero vuelvo a repetir, venimos de un caso donde creen que un menor valió a otro que está grave. Sí. Una persona delincuente de 18 años, abatido de este modo y torturado por una banda, pero el que lo remata, porque si observan la imagen del auto, no solo lo tiran como si fuera una bolsa de residuos, sino que esta persona, observen, porque yo tardé en darme cuenta de esa situación, quien baja de este lado, que es el detenido, está con un revólver en su mano. Y además tienen los roles bien definidos. Claro, y tiran la bolsa, miren, ahí sacó el revólver. La pistola. Ahí sacó el revólver, la pistola, ven. Ahí está. Ahí está. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tiros. Increíble. Casi elevació el cargador. Frente a un club, de día, no sabían que estaba la cámara, ¿no? Está la hora, 12 y 10 del mediodía. 12 y 10 del mediodía, como si van a almorzar, más o menos. Tiran un cuerpo ahí de una persona, de otro chico de 18 años. Tal cual, tal cual. Y lo tiran ahí de ese modo, observen. ¿Qué son? ¿Dos los que van en el auto? Tres. Tres. Miren, acá hay uno. Ahora hay otro más. ¿Tenemos un segundito? Ahí está. Parémoslo de un segundito, la imagen. ¿Podemos? Tres. Frenarla, acá está. Uno. Uno. El tirador, dos. Y el que va en el asiento trasero del conductor. El detenido, iban ahí con el muerto. No. No. El muerto que iba. Te cuento. Acá va el tirador. Sí. Del lado del acompañante. El conductor. El que maneja. Es el que se va hacia atrás y saca el cuerpo del asiento trasero. Y el otro que... Y el que está en el asiento trasero al lado del cuerpo se baja simplemente por ayudarlo a descargar el cuerpo. Claro, qué impresionante. Mirá, vamos a verlo una vez más. Billingwood Partido de San Martín. No es México, no es Colombia. Pues digo, mientras acá discutimos estupideces sublimes como, che, seremos Colombia. No, nunca seremos México. Ya está acá. No, nunca seremos este tipo de cosas que son bandas de narcotráfico. Sí, hoy casi casi que Colombia dice no queremos ser Argentina. Les digo esto. Exacto. Bueno, ahí está el acompañante que se baja. Es exacto. Estupendador, chaleco, buzo. Muy parecido a la jornada de hoy cuando fue detenido en la misma vestimenta. Y un corte de cabello, ¿no? Lo único que difiere es justamente el pantalón más oscuro, zapatillas blancas. Claro. Dale. Ahí, avanzamos. Vamos a prestarle atención al conductor ahora. Mira, a ver. El conductor se baja rápidamente, abre la puerta trasera y ¿qué hace? Ayudado por el que viaja atrás, sacan el cuerpo. Lo tiran, se corren, nueve disparos de pistola, calibre 9 milímetros y nuevamente se meten dentro del autobús. Presumen que esa persona estaba viva, agonizando después de una tortura feroz que por una cuestión lógica no vamos a dar detalles de lo que le hicieron. Pero lo terminaron embalando de ese modo, como si fuera un residuo, lo terminaron y le pegan nueve balazos como para rematar y para dejar este mensaje que vos decís, ¿no? Acá mandamos nosotros. ¿Sabés por qué lo embolsaron además también? Primero lo mañataron, después lo embolsaron, después le colocaron la tela. Las bolsas lo colocan para que no sangre y no deje rastros. Ah, claro. En el lugar, en el primer lugar. Claro. Sí, después donde descartan no les interesa, ni siquiera en el auto. Además en un lugar muy visible. Javi, ¿en cuánto ven eso? ¿Alguien ve eso ahí? Sí, sí, no, inmediatamente. Además con los disparos, igual con los disparos, por eso miren, van a ver que después de los disparos, ¿qué pasa con ellos? Llegan rápido, pero frenan, se toman su tiempo, disparan y ahora salen corriendo, rajan del lugar. Estos tipos que saben que no les importa nada. ¿Saben que hay una cámara ahí? No se dieron cuenta. No, lo que creen es que no sabían que había una cámara de seguridad. Bueno, tampoco, yo vuelvo a repetir con todo respeto, hay un montón de cámaras, tenemos un montón de hechos grabados. Acá fue muy útil porque además es de una gravedad tremenda porque tienen un cuerpo y lo descartaron. Pero no se preocupan mucho porque lo más probable es que no los detienen. Me preocupa realmente, están filmando el asesinato también. Teníamos otro video donde estaban filmándolo y lo torturaban. Exacto. O sea, realmente se van a preocupar por la cámara de seguridad que estaba en un poste de luz. Sí, ¿sabes por qué, Nacho? Sí se preocupan porque eso los... A ver, una cosa es estar dentro de un aguantadero haciendo lo que estamos viendo. Pero lo viralizan. Pero las cámaras de seguridad lo que ayudan a la policía, a la justicia, es a identificarlos. Entonces siempre se toman el trabajo de observar si hay cámaras. Ellos creyeron que no había en ese lugar. Exacto. Vos mirá la coincidencia cuando baja del auto. El chaleco abierto. Antes de tirar nueve tiros a una persona. Sí. Y acá cómo está vestido. Zapatillas blancas tenía ahí en ese lugar y acá tiene otro tipo de pantalón y también calzado. Lo que creen además también, ¿por qué se cambian a veces? ¿Por qué? Porque están... Porque están manchados. De sangre. Están manchados. Entonces descartan la ropa. La ropa y se ponen otra. Directamente. Este se dejó toda la parte superior que fue clave. ¿Qué es esto? Este es el allanamiento. Allanamiento. Escuchémoslo. Escuchémoslo que está ahí, así entra la policía. Escuchen. Así entró la brigada. Este es el supuesto aguantadero. Sí, sí, sí. Uno de los siete lugares que fueron allanados. Había gente ahí. Por la policía. Sí, sí, fueron ahí detenidos. Y de hecho, el joven que veían ustedes detenido fue apresado aquí en este lugar. En este mismo lugar. Y además se le incautó también un arma de fuego como consecuencia justamente de la investigación. Acá sería el lugar donde torturan a quien termina siendo la persona asesinada. Sí. La víctima y además delincuente. Miren las imágenes de este lugar, donde se produce el allanamiento, donde hay un detenido que presumiblemente es el autor material, pero Javier nos hace una comparación. Sí. Porque hay rastros y datos, más allá del levantamiento de huellas, que permiten presumir que es el lugar de la tortura. Vamos a comparar algo que es importante. Recién lo veíamos, pero ahora vamos a detener la imagen. Detengamos la imagen del lugar donde está la víctima. Ahí. Vamos a frenarlo ahí. Dejémoslo ahí. Perdón, con todo respeto. Un poquito. Esto que ven acá es el cuerpo de la persona. Es el cuerpo de la persona que después arrojaron y tiraron. Sí. Ahí dejamos detenido. Ahora vamos a detener. Ahora les aviso cuando detenemos la imagen de, en este caso, donde está la policía haciendo la pericia. Además, hay otro video más que tenemos también haciendo una pericia. Avanzamos un poquitito más, un poquito más todavía en este video. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Qué buena investigación, Javier. Esta, miren el color del piso de la vivienda. Y miren el color del piso de la vivienda acá también. Un detalle. Ahora, hay otros detalles que también enmarcan los marcos de las puertas. También son muy parecidos a lo que se ve en la primera imagen. ¿Cómo, Nacho? El mobiliario también. Sí, sí, el mobiliario. Que coinciden. Mirá, es más, hoy me decían, no se puede ver acá, me dicen, pero hay, me dicen, había una especie de, como si fuera una especie de palangana de color oscura, debajo de uno de los muebles, como apoyada por debajo. Ajá. Cuando llegamos nosotros, estaba en el mismo lugar. En el mismo lugar. En la pasada, porque este video es un poco más largo en realidad, pero hay imágenes que la verdad que no podemos mostrar. Sí, que son de una crueldad impresionante. Exacto. Marquemos que lo que pasa en Rosario, lo que pasa en San Martín y en todos los casos, es una disputa por el negocio. Y el territorio. El territorio, la venta de drogas, la muerte de un nene de 13 años que va en Rosario Central, la muerte de Betina, la mamá, la bailarina, la situación gravísima de ella en un hospital. Vimos en... Claudia es la mamá. Claudia es la mamá. Es la mamá que murió con cuatro disparos. En una parada de colectivo. Sí, y la chica, la hija, que es bailarina, como decías vos, sigue todavía internada. Gravísima. Desde hace ya dos semanas y media. Dos semanas y media. Impresionante, impresionante. Pero esto, insisto, lo mencionamos permanentemente en la ciudad de Rosario, pero está pasando en gran parte de la República Argentina. Violencia narco que no encuentra solución, porque por ahora manda el narcotráfico, Javi. Sí, exactamente. Bueno, otros hechos de violencia también, ¿no?, que se han producido en los últimos tiempos. Mirá, este es el caso de un empresario en Misiones, que también fue atacado en las últimas horas. El nombre, exacto, voy a decirlo, Leonardo Faviero, es un empresario que vive en Campo Ramón, en donde sicarios fueron a matarlo directamente. Ajá, candidato a intendente. También. Y se salvó de milagro. ¿Te acordás en el caso del chiquito de 12 años que mostrábamos recién? Sí. Con Martín Rojas en Ciudad de Vita. Sí. También el disparo, le ingresa por la zona del cuello, por detrás, y pasa por el lóbulo. Te toma aquí la... A él también. A él también. Y miren la cantidad de disparos, cómo quedó agujereado el auto de este hombre, de este empresario. También un ex candidato a intendente, que lo que quisieron es asesinarlo, directora. No es un mensaje. No, no, esto es que queremos asesinar. No es un mensaje. Pensaron que estaba muerto. Es más, el propio empresario lo que dice es que si no hubiera sido porque la gente, después de escuchar los disparos, salió a la calle a observar, ellos vuelven para rematarlo. O para matarlo, en este caso. Porque pensaron que había quedado herido o mal herido. Provincia de Misiones. Esto es en Provincia de Misiones. Exactamente. Ven la herida como la tiene, que rozó la oreja directamente. Exactamente, si no, un centímetro más y tiene atravesado una bala en el cráneo. Bueno, pasamos a un caso que es brutal, porque cuando hay nenes de por medio, yo vuelvo a insistir, se termina absolutamente todo. Y acá hay una familia que pierde a un nene y a su hermanito, que lo tenían ahí, que también fue baleado, pero que se salvó y lo tuvieron internado, debe estar internado todavía en estos momentos. Y había un grupo de chicos que habían terminado el entrenamiento porque son pibes que juegan en Rosario Central. Exactamente. Estaban en una plaza. Exactamente, este nene que jugaba en Rosario Central, que recibió también un disparo, murió como consecuencia de ello, su hermano de 15 años y dos amiguitos más también sufrieron heridas de bala. Esto es de un impacto que, si no hay una autoridad que no se conmueve con esto, porque es una familia destruida, es la vida de un nene de 13 años que estaba jugando un partido de fútbol. O sea, es que la cantidad de, ayer contábamos algo de esto, en Rosario, esto es Rosario, la cantidad de chicos en el total de crímenes que se produjeron en la provincia de Santa pero precisamente en Rosario son 169, 170 aproximadamente, desde el primero de enero al 31 de julio. Lo que va del año. Al 31 de julio. Medio año. Sí, sí, un poco más de medio año, un poquito más de medio año. Bueno, 169 crímenes. El 5% de esos crímenes mueren chicos menores de edad. Y estamos hablando de menores de 13 años para abajo. Este chiquito tenía 12 o 13. 13 años también tenía. 13 años. Por eso las cifras. El 50% de los homicidios, ayer lo contaba en su cuenta de Twitter el abogado Germán Puñaloni, que es además el presidente del propio y además es el abogado de Tiziano Gravier. Gravier. El hijo de Valeria Maseña. Dos meses de eso. Bueno. Hoy. Publicaba las estadísticas y Carolina Lozada también. 50% de homicidios son menores de 30 años las víctimas. Increíble. El 50% de los homicidios son menores de 30 años las víctimas en este 2022. Y gente que no tiene nada que ver, porque no son como ellos de San Martín, que se andan persiguiendo y tiroteando entre ellos. Gente que está en la parada del colectivo, en la plaza, comiendo en una parrilla, en una estación de servicio, en una agencia de autos como en alguna vez hemos cubierto también. Gente que no tiene nada que ver. En bares. Como nosotros, en bares, que trata de hacer la vida normal y son víctimas de todo esto. Y además a veces que los sicarios se confunden de víctima. O tiran. Matan a un inocente pensando que es al que tenían que justiciar. Pero, ¿por qué matás a un nene de 13 años? Acá, que hubo un enfrentamiento de dos bandas por algo. Porque la mamá, Betina, la bailarina, y la mamá estaban en una parada del colectivo y le quisieron tirar a un edificio y le mataron a una y dieron a la otra. No, a veces son mensajes. ¿Qué? ¿Mato a alguien para...? Dispara la mansalva. ¿Qué es lo que hicieron en el caso? Esta es la mamá del chiquito. Justamente. Esta es la mamá del nene. Exactamente. Donde hoy contaba que no podía creerlo, que estaba desahuciada, que si bien tiene cuatro hijos más, tiene que obviamente seguir viviendo por ellos. Una mamá que pierde a un nene de 13 años que sale de un entrenamiento de fútbol. No, y además... Mirá la carita. Exactamente. Mirá la carita. ¿Qué le había prometido a la mamá? Porque viven en un lugar violento. Mirá el chico, ¿no? La mentalidad. Mamá, quiero ser famoso y que me vaya bien para salir de este barrio tan violento. O sea, el nene ya tenía en su cabeza visualizado lo que vivía, 13 años. Pero mirá la carita. Exacto. Esa cual. En el caso de la bailarina y su madre, que terminó muerta, y hay una víctima más también que resultó herida, en ese caso, desde un auto se bajaron, empezaron a disparar contra un edificio. Claro. El edificio H de esas torres que están en ese lugar donde ocurrió esa masacre, porque fue prácticamente una masacre. Y después siguieron en otros sectores y no solamente apuntaron al edificio, sino apuntaron al otro lado y dispararon como si tuviera una ráfaga de metralladores. Y más tangente. En este caso hicieron exactamente lo mismo. Por eso el miedo. Ahora, si ocurre esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo en las películas? Tirarnos al suelo. Tirarse al suelo, protegerse si hay un árbol. No salir corriendo, ¿no? Detrás de un auto y no levantar cabeza para mirar. O a veces algunos levantan la cabeza para ver si ya terminó todo. Esperar a que alguien diga ahora, ya pasó todo. Pero vos te das cuenta del consejo que estamos dando, ¿no? Sí. Ahora, yo me sumo a eso. Vos mirá. Pregunto algo yo, Pablo o Javier. Diga. Ya con todos estos casos que estamos viendo, no solamente Rosario, Misiones, Provincia de Buenos Aires, y no estamos hablando todavía de Capital Federal, ya no estaremos en condiciones de ver esas imágenes que a veces vemos en Estados Unidos, de enseñarle a los chicos ya en la escuela simulacros de tiroteo. Y sí, como dice Javier, ¿qué hacer? Tirarse al suelo, no levantar la cabeza, son cosas, pero... Pues la gente no lo sabe, no está acostumbrada, pero están pasando. Exacto, y ante una falta de respuesta total, no sé si porque no tenemos medios, si porque hay mucha gente inútil, gente que está comprometida, porque en Rosario hemos visto bandas mixtas, ¿no? Pasando de un lado al otro. Sí, sí. Muy, muy complejo. Bueno, Javier. Y de hecho sigue habiendo. Un informe brutal, ¿eh? Sí, hay que tener en cuenta esto. Y lo último, con esto cierro, desbarataron también una banda de narcos con lingotes de oro en las últimas horas. Digo porque esto es el negocio. Claro. Bueno, lingotes de oro, miles de dólares y demás, ¿eh? Bien. Gracias.